Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review también breve, en esta ocasión de otro producto de anime, otro producto de alimentación de anime, en esta ocasión de, ahora les voy a enseñar esta botella que no es ni más ni menos que del anime Doraemon, el gato cósmico y bueno, como todos sabemos Doraemon, o sea el gato cósmico, es un manga y también un anime en el cual el protagonista es un pequeño niño llamado Nobita, no, en realidad es un niño como de 10 años, de 12, bueno no estoy seguro que se llama Nobita Novi, que como sabemos en un momento cuando abre su escritorio, descubre que de él aparece un robot con forma de gato, precisamente, que viene desde el futuro, que lo creó precisamente su bisabuelo, o sea perdón, quiero decir su bisnieto, o nieto no me acuerdo bien, pero venía del futuro ese gato que se llama Doraemon y bueno, bueno, esta botella me la regaló una, me la regaló mi hermana que también es fanática del anime, junto con mi sobrina de Quintero, que me la regalaron y la tengo desde hace algunas semanas y bueno, bueno, acá pueden verlo, bueno, podemos ver ahí la cara de Doraemon, en la que se detalla los ojos, la nariz de color rojo, como el Renor Rudolph de la Navidad, bueno, podemos ver que están detallados sus bigotes, su boca, así como también su collar de campana y bueno, y podemos ver que es de una marca coreana llamada, no sé si coreana, japonesa o china, que dice ahí J-Mix, como ustedes pueden apreciar, bueno, y acá podemos ver la tapa, bueno, la tapa también tiene la cara de, también tiene la cara de Doraemon, como ustedes pueden apreciar, y podemos ver que dice, podemos ver que dice que está, está licenciado por AIT, y ahí precisamente, que como sabemos es una, es la productora del anime Doraemon, y además, y además podemos ver que dice Fujiko Pro Licensed, precisamente, y bueno, bueno, y acá podemos ver estos datos, bueno, podemos ver que están tanto en inglés como en otro idioma, que no sé exactamente cuál es, como ustedes pueden apreciar, y bueno, bueno, precisamente, no es un jugo, es más bien una jalea, no es un jugo, sino más bien una jalea, y bueno, bueno, ahí queda un poco de jalea, pero eso sí, ya está líquida, ya no se puede, ya no se puede seguir consumiéndola, y bueno, pero de todo modo, yo ya me, me tomé toda la, casi toda la jalea que estaba en esta botella, y bueno, y ese ha sido mi video review de este, de este, y así ha sido mi video review de esta, de esta botella de Doraemon, que fue por muy poco, y bueno, y con esto me, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.